Mi nombre es Aumaira Jojoa, tengo 42 años, vengo del corregimiento del Encano, mi asociación se llama Asociación Agropecuaria Turística Cazapamba y estamos con el cultivo de uvillas. Es muy importante porque nos linda el trabajo y también pues ahí tenemos comunicación y diferentes actividades que realizamos en cada una de las parcelas que tenemos. Estoy como 7 años en la asociación. En el momento pues ahorita estamos en el grupo, que somos 6 personas, estamos trabajando con el producto de uvilla, que es, la estamos trabajando orgánica, pero se hizo un análisis y salió agroecológica la uvilla. Y también en cada uno de los predios estamos trabajando con recuperación de semillas orgánicas, dejando el químico a un lado y más que todo el orgánico, con nuestros productos que salgan sanos para el consumo de nosotros y de la familia. Nosotros nos reunimos cada mes en cada una de las familias. En esa reunión nos organizamos, hacemos como un plan de trabajo. En qué vamos a trabajar, si vamos a las mingas, en cada uno de los predios. O también es en el cultivo de la uvilla. Trabajamos dos días en semana. Los días martes, que es para hacer la limpieza de la uvilla. Y los días jueves, es la cosecha y selección del cultivo. Para mí es como devolverle lo que ella nos da. Ya utilizando lo que nos da nuestro predio, como lo que tenemos las especies menores, entonces esto lo hacemos biopreparados y lo utilizamos para el cultivo. La tulpa es como ser la familia, que nos reunimos todos para seguir trabajando y mirar a ver cómo. Entonces nos reunimos y hacemos intercambio de semillas, de productos y también hay como intercambios. Pues de pronto sería porque no dan a conocer en lo que nosotros estamos realizando en la finca o en el predio o en el grupo que estamos trabajando, porque a veces cogen y lo venden el producto, pero sin saber cómo nosotros lo estamos trabajando, que es orgánicamente y también pues era que las personas que lo compran también fueran a visitar nuestras fincas para mirar cómo realizamos el trabajo. Pues yo aprendí un poco fue en el colegio. Al principio no eran los computadores sino las máquinas de escribir. Pero después ya como que faltándome un año ya nos dieron los computadores, pero no es como ahora cada uno, sino era uno por diez estudiantes. Entonces el que más pues lo cogía es el que más aprendía, pero uno no aprendía. Después ya poco a poco ya fuimos a aprender, pero lo más básico. Me interesó porque quiero aprender más. No solamente quedarnos en lo que hemos aprendido, sino saber pues más de lo que es lo que nos enseña la tecnología y para qué nos sirve para nosotros. Pues eso es muy importante porque nos hace falta, porque nosotros tenemos el computador, pero no sabemos más llevar el Word, como la información, qué es lo que tenemos para registrar en el computador. Entonces nos hacía falta, como las tenemos también, como lo de ahorros para llevar la cuenta de cada uno, las mingas, pues llevar el listado y con eso pues para trabajar. Ahorita pues ya hemos avanzado, pues harto, harto, pues no, pero nos falta para no olvidarnos lo que estamos aprendiendo. Yo quiero aprender más, porque pues la clase, pues el tiempo es muy cortico para nosotros, pues aprender. Entonces quisiéramos tener como más capacitaciones para poder manejar bien las herramientas, si no pronto lo llegamos a dañar, si no ponemos en práctica lo que estamos realizando. Pues ahora en el momento llevo yo en un cuaderno, llevo las cuentas, pero si las puedo pasar al computador o al portátil que tengo, pues sería mucho mejor para guardar la información. Pues apenas ahora un año de lo que uno está apenas aprendiendo a manejar un celular, porque ni el celular pues no lo puedo manejar bien. Pero ahora pues de lo que nos están dando en la capacitación, vamos a ir ya aprendiendo poco a poco, cómo manejar el celular, para podernos comunicar con nuestros consumidores, para que nos visiten. Para mí yo creo que es muy bueno, porque la gente pues conoce en el lugar, se ubican y ya llegan a donde tenemos el cultivo. Y así creo que tenemos más venta pues directa, no a los intermediarios, sino que sea directa, que salga la venta. Que nos sigan fortaleciendo más en lo que estamos aprendiendo, poco a poco para nosotros poder sacar nuestros productos, ya para manejarse al portátil, celular, para la información, y tener más contactos con los consumidores y otras personas que también están interesadas o invitarlos también cuando estamos realizando nuestra actividad. Muy contenta, porque a ellos ya se interesaron, ellos que son pues más da, pero ellos no vamos, no sé cuándo, ya me están llamando, a dónde es, se puede ir a ir para... Pues ellos ya preguntan qué día va a ser el taller para estar participando en las actividades. Porque al que no le interesa, pues ya se pierde, ya no sigue participando. Yo creo que hay más visitas de las personas, vamos a tener más visitas de la ciudad, que vayan al campo, y también podemos tener el producto, pues más, sacarlo más, porque tenemos bastante y también nos toca como la transformación del producto que podemos sacar más para poder vender. Pues yo creo que sí, porque ahorita pues como le digo, estamos trabajando en un solo predio, pero con este cultivo ya no va a ser en un solo, sino van a ser en seis predios más que tengamos el cultivo y así mismo nos llegue la gente a visitar no a una sola reserva, sino a las seis reservas que estamos ahorita produciendo orgánicamente. Pues que se animen y los que participen en las diferentes actividades que estamos realizando, que es muy bueno. A veces uno dice, no, yo no voy, porque es perder el tiempo y no es perder el tiempo. Es como uno aprende más cosas nuevas. Seguir adelante y no desanimarnos. Apoyarnos de unos a los otros y continuar con lo que queremos. Es muy buena y compartir pues con todos, con todos los que estamos en las diferentes asociaciones y es posible nos podíamos reunir y también compartir cómo estuvimos en él. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.